¡Hola opositores! Aún no sabemos cuándo va a salir la próxima convocatoria para agentes de la escala básica de la Policía Nacional, pero lo que sí sabemos es que cuanto antes empecéis a prepararos, mejor. En Editorial Mad hemos preparado no uno, sino dos paquetes ahorro para ajustarnos a vuestras necesidades. El paquete ahorro básico contiene el temario teórico y los libros de tesis y simulacros de examen, poniendo a vuestra disposición el material imprescindible para prepararos la prueba de conocimientos. El paquete ahorro plus, además del temario, incluye libros para la preparación de los ejercicios psicotécnicos, las pruebas físicas, el examen de idiomas y la entrevista personal. Los temarios son en formato A4 y a todo color para que el estudio resulte muchísimo más cómodo y ameno. En ellos encontraréis recursos didácticos, infografías y actividades. También incluyen los exámenes de las convocatorias de 2018 y 2019 actualizados legislativamente para que los podáis consultar. Además, con los paquetes ahorro tendréis acceso gratuito al Curso Oro, nuestra plataforma online de formación cargada de recursos para ayudaros con el estudio. Y si os interesa la formación online, también tenemos disponible un curso con tutor en el que un tutor experto y un equipo pedagógico os acompañarán y asesorarán para superar todas las pruebas. Os espera un camino de esfuerzo y compromiso para convertiros en agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Ánimo y dejad que os acompañemos.